Gana masa muscular con estos cuatro alimentos ricos en proteínas. Cuando estamos tratando de satisfacer nuestras necesidades de proteínas diarias, deberemos saber que estos nos aportarán los nutrientes que necesitamos para recuperar nuestros músculos dañados si estrenamos o realizamos cualquier otra actividad física. Dentro de los alimentos ricos en proteínas que tienes a la mano, te mencionamos aquí cuatro. Número uno, pechuga de pollo, 30 gramos de proteína por cada 100 gramos. La pechuga de pollo conta de 30% de proteína. No es de extrañar porque este es el favorito de los fisicoculturistas, así como aquellos que buscan añadir masa muscular a su físico. La pechuga de pollo se considera una proteína de alta calidad y cuando se compara con otros cortes del mismo pollo, tales como la pierna o muslo, la pechuga contiene más proteína y menos grasa. Así que no solo ayuda a construir el músculo magro, sino que también nos ayuda a perder grasa, por lo que es común encontrarlo en muchos programas de dieta. Chuletas de cerdo, 27 gramos de proteína por cada 100 gramos. Las chuletas de cerdo también es un alimento rico en proteína, rivalizando con la pechuga de pollo por la cantidad de proteínas que contiene. La carne de cerdo a menudo pasará a segundo término por culpa del pollo, pero es una de las mejores partes del cerdo por su relación proteína-grasa. 3. Carnes de vacuno, 26 gramos por cada 100 gramos. La carne de vacuno es un alimento repleto de proteínas. También es una fuente de proteínas muy versátil y tiende a asumir condimentos y especias, por lo que es uno de los favoritos para ir en muchas cocinas. La carne de vacuno en general es también una buena fuente de hierro, así como vitaminas del grupo B, pero también es alta en colesterol, por lo que es importante tener en cuenta todos estos factores cuando realizamos una dieta equilibrada. 4. El queso suizo, 25 gramos de proteína por cada 100 gramos. El queso suizo es una fuente inagotable de proteínas, pero es probable que no queramos comer una cantidad elevada ya que es bastante graso. Pero además de ser una buena fuente de proteína, el queso suizo es una buena fuente de calcio, por lo que no solo están ayudando a satisfacer nuestras necesidades de proteína. Una porción de queso suizo le da una quinta parte del calcio que necesitamos para afrontar el día. Otros muchos quesos son alimentos ricos en proteínas. La mozarella tiene 22 gramos de proteína por cada 100 gramos, por lo que no se queda atrás en este listado. Solo debemos tener en cuenta el contenido de grasa y colesterol del queso, que suelen ser bastantes elevados. Bueno, esperamos que esta información sea de tu utilidad y no te olvides de compartir. Y como siempre, te solicitamos que nos regales un me gusta, te suscribas a nuestro canal y también visites nuestra página web. Para ir al siguiente video simplemente tienes que hacer clic en el enlace que te estamos mostrando. Gracias. Gracias.